Para saber si 15 novenos es equivalente a 10 sextos se multiplica en diagonal así 6 por 15 sale 90 ahora la otra diagonal 9 por 10 también sale 90 y como salieron iguales la respuesta es que sí 15 novenos si es equivalente a 10 sextos no te olvides que si es que acá te salen diferentes pondrías que no. Gracias.